Este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador, AMLO, descartó que hayan cortos o apagones de energía eléctrica en el país. Al interior de Palacio Nacional, el político tabasqueño dijo que le causa ris el hecho de que se esté especulando con la supuesta falta de este servicio y acusó que desde 1989 se reformó una ley secundaria para privatizar la industria eléctrica nacional. En este contexto, AMLO dijo que fueron los tecnócratas liberales quienes empezaron con esta privatización y ahora señalan que la actual administración no tiene la capacidad para satisfacer a la población de energía eléctrica, al tiempo de que la dejaría sin este servicio. Andy Diputados de El mandatario mexicano se comprometió a que el actual titular de la Comisión Federal de Electricidad, CFE, Manuel Bartlett, presente en una semana el Plan de Energía Eléctrica, el cual tiene como finalidad fortalecer a la empresa y que deje de comprar dicha energía a empresas privadas. De igual forma, el presidente adelantó que Bartlett, también ofrecerá detalles de sobre los casos de corrupción, así como robos de electricidad ocurridos en sesenios pasados. No obstante, aprovechó la oportunidad para revelar que un expresidente de la República, cuando terminó su mandato, pasó a ser consejero de una empresa extranjera que vende energía a CFE. CFE. Consejo de una de las empresas que le venden energía a CFE, ¿cómo se le llama a esto? Conflicto de intereses, coyontaje y corrupción. Yo solo les digo que no voy a terminar de consejero. CFE. Finalmente, AMLO refirió que CFE, al igual que Petróleos Mexicanos Pemex, se dejó en el abandono, además de que se puso en manos de empresas privadas, lo cual propició que se encarecieran ambos servicios. CFE. Con información de Facebook Andrés Manuel López Obrador Foto, Galo Cañas, C-U-A-R-T-O-S-C-U-R-O Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. CFE. Comentarios Powered by Facebook Comments.